¡Suscríbete al canal! El ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, anunció que los cargos y contratos relacionados con petróleos de Venezuela pasarán a revisión. El diputado José Guerra rechazó la creación de la moneda virtual como medida económica que anunció el gobierno nacional. El presidente del Banco Central de Venezuela, Ramón Lobo, participa en la reunión número 88 del Fondo Latinoamericano de Reservas que se desarrolla en Quito, Ecuador. El gobierno de México considera que la negociación entre el gobierno y la oposición venezolana avanza en la dirección correcta, así lo informó el canciller Luis Videgaray. El ministro Ucbel Roa firmó 15 acuerdos interinstitucionales durante el acto de clausura de la primera Feria Internacional de Ciencia y Tecnología. Jorge Roy destacó la actuación de los dirigentes de la MUT en las reuniones con el gobierno nacional. El candidato en el municipio Sucre, José Vicente Rangel Ábalos, aseguró que los ciudadanos se tienen que sentir representados por las instituciones. El diputado Luis Florido aseguró que están dadas las condiciones para que durante la reunión del 15 de diciembre se logren acuerdos en beneficio del país. El ministro Néstor Reverol informó que se reunió con representantes de diversos cuerpos de seguridad estadales para evaluar los resultados obtenidos hasta la fecha. La activista social Diana D'Agostino junto a la Federación de Centros Universitarios de la UCB realizaron este fin de semana el operativo Solidaridad en Navidad. La candidata Erika Farías plantea la instalación de un Consejo Económico para la Gran Caracas con la finalidad de reactivar la producción de las industrias. El candidato a la alcaldía de Baruta, Pedro Pablo Fernández, aseguró que la falta de unidades de transporte en la localidad obedece a la imposibilidad de adquirir repuestos. El ministro Vladimir Padrino López afirmó que la Fuerza Armada Nacional mantendrá la unidad para que pueda seguir funcionando el Estado y la Nación. El candidato en el Estado Zulia, Manuel Rosales, se descartó por el momento ofrecer su nombre como candidato presidencial para el 2018. Giorget Topalian, candidata en Baruta, informó que el 90% de las unidades de transporte público en esa localidad están inoperativas. El candidato a la alcaldía de Baruta, Darwin González, llamó al resto de candidatos opositores a sumarse a su propuesta. Inició el despliegue lineal de equipos tecnológicos electorales para las elecciones de alcaldes y del gobernador del Estado Zulia, pautadas para el 10 de diciembre. Vicente Díaz negó la posibilidad de incorporar otros miembros a la próxima sesión de diálogo entre el gobierno y la oposición, pues las delegaciones ya están establecidas. El presidente de Transanzuate, Guidilio Marcano, informó que fue incorporada la cuarta línea del BTR Cacique Calla Urima, que cubre la ruta Puerto La Cruz-Guanta. El candidato en el latillo, Jongo y Coechea, aseguró que el canal humanitario es una necesidad para el país. La primera etapa del Centro de Formación Hombres Nuevos se inauguró en la ciudad de Carupano y recibirá a más de 200 privados de libertad. Concejales de Táchira alertan que 250 venezolanos pernoctan en las plazas de San Antonio y Ureña. El candidato en Vargas, José Alejandro Terán, afirmó que de ganar el próximo 10 de diciembre, aplicará el peso de la ley contra los funcionarios públicos de la alcaldía que estén incurriendo en actos de corrupción. El diputado Carlos Paparoni denunció haber sufrido un atentado la noche de este domingo. El Ministerio Público imputará a los funcionarios del CEDIN Orlando Javier Santelis y Daniel Orlando Villegas por transportar 587 kilos de presunta cocaína en el estado Zulia. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se resultó electo en los comicios generales tras concluir el escrutinio especial de 1.006 actas. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos que Gabriel Correa es el Mr. Supranational 2017. Los espero en Estrenos y Estrellas. Amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Los espero en la emisión estelar de su noticiero Benevisión. Continúen ustedes disfrutando de nuestra programación. Gracias.